El sexy, el super sexy, Giovanni, el sexy, el super sexy, la meca. Te veo descontrolar, te noto tu enferma, tu enferma. Te veo metida adentro, vineando tu movimiento. Pidiendo ahorita que te mate, estás hablando con un asesino. Eres lo que te invité pa' que te rebate, la loca pa' meterte un bujín. Chiquitica no nos te ponen, chiquitica y yo solo pa' d'amor. Chiquitica yo compre el foní, jes super sexy, una vida cana, una vida. Chiquitica te pone pa' chiquitica esta pa' bujín, chiquitica esta pa' de te chayes. Ya no sé ya niña, niña, oye, oye, oye. El asesino no sepa a mí la tuya, tú no eres mi prima, yo mucho menos tu primo. Pero esta noche te voy a invitar, tú eres de ti de una pila de prima. Que tú quieres bullino, entonces te me abullino, por verte todos los ojos chinos. Que tú no eres mi prima, yo no soy tu prima, pero vamos a fumarnos una pila de prima. Chiquitica como tú te pones, chiquitica ya suena pa' tanto, chiquitica ya con telefones, es súper pésima, pide tanto. Chiquitica te pone mal, chiquitica está pa' huirar, chiquitica está pa' necesarte, y si tú quieres guachinear conmigo, tú quieres guachinear conmigo, guachinea con Giovanni y con ese sí, guachinea mami que yo te lo pido. Chiquitica como bullino, fué bullino, junto con una pila de primo, vete conmigo, hazte la disco, vamos a terminar con yo soy cochino, no tengo palabra dime que sí, esto pa' mí no se quita así. Después de esta noche nos cogemos por ahí. Sí, 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 sí. Es el tráfico, el sexy, super sexy el tráfico. Yo Juani es el tráfico, es tu ajedrafico. Nosotros somos el tráfico. Y tu estas, ese tío me consuelto. Y tu no tienes pasavoces. Tu lo tienes. Muy genial, muy genial. Esta noche va pa' un. Tu lo tienes. Muy genial, muy genial. Tu lo tienes. Muy genial, muy genial. Esta pa' un. Muy genial, muy genial. Muy genial, muy genial. Vamos a hacer una buena gana. Fin de presa. Super sexy. Tan lejos. Super sexy. Equino. Yeah. Estúale, estúale, estúale. Chablis, estúale. 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 Perfect. Estúale. 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 Estúnون. Estúale.